Hola, soy el Dr. Daniel Hirschman, oncólogo del Hospital Piñero. Recién llegado a casa, pero bueno, no quería dejar de mandarles un mensaje para contarles, contarles que todos estamos iguales, que vengo de cuidar a los pacientes que sí o sí necesitan tratamiento oncológico, necesitan quimioterapia, que su vida está en juego y hacerle entender a los demás, a los otros pacientes, que sí pueden esperar, que están en seguimiento, que están en controles, que uno no los abandona, que cualquier duda pueden llamar, nos pueden mandar un mensaje, un whatsapp que les dé a pasar esta pandemia, tratar de cuidarlos, cuidarnos todos y bueno, disfrutar de la familia y no ponernos en peligro. Un saludo, felices Pascuas a todos y disfruten de la familia.